Hola a todos y a todas Nosotros en San Donniece, país de Cartagena Vivimos con un fenómeno con mucha seguridad Respetamos las normas que nos dan los técnicos de SEPAIN Lavamos la mano y también usamos los guantes cuando preparamos la comida Respetamos la distancia y también evitamos contacto con nosotros mismo aquí en casa Muchas gracias a vosotros En este periodo es muy peligroso salir Por favor, quédate en tu casa Hola, nosotros en el centro de Tarikijo Vivimos el confinamiento con mucha seguridad Seguimos las restricciones que nos dan los técnicos de SEPAIN Y los folletos y carteles fijados en las casas Lavamos bien las manos con jabón Usamos guantes Cuando preparamos comida Lavamos bien los utensilios con detergente También evitamos el contacto con toda persona ajena del centro de Tarikijo Gracias En este momento echo mucho de menos a las personas que yo quiero Me siento mucho agobiado y preocupado por la situación que estamos viviendo Estamos respetando las recomendaciones Yo me quiero en casa Muchas gracias compañero Shukran jazeera Thank you Muchísimas gracias por vuestra gran labor Un abrazo muy fuerte sin contagio Gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro apoyo en estos momentos Gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro esfuerzo Gracias Mustafá Gracias Arto Gracias Secu Cámara Gracias Lamín Gracias Secu Kone Gracias Mori Gracias, muchas gracias por vuestro compromiso con la Fundación SEPAIN Y por construir junto a nosotros y nosotras Un mundo nuevo, un mundo mejor Gracias a todos por vuestro esfuerzo con la Fundación SEPAIN Gracias a todos por vuestro esfuerzo con la Fundación SEPAIN